¿Y entonces, Jax? ¿Por qué me trajiste aquí hoy? ¿Tienes algún plan? Pues claro, te preparé un pastel y Coca-Cola. Pero eso no es todo. ¡Vaya, qué agradable! ¿Qué más tienes? Te preparé un regalito que te va a encantar. Ven conmigo. Un anillo para ti. Justo como querías. Se puede llevar en la mano. Vamos rápido, te lo mostraré todo. Hay una habitación donde puedes recoger tu anillo. ¡Qué extraño! ¿Por qué hay una habitación ahí? Es una habitación normal donde recogerás tu anillo. Bueno, vamos a ver. Y ustedes, chicos, no olviden darle like y suscribirse al canal porque para nosotros es realmente importante. Entra y recoge tu anillo. Espera, ¿para qué es esa cuerda? ¡Oh, la saqué por accidente! ¡Realmente no es para nada! ¡Entra, no pierdas tiempo! ¡Vaya, chicos, miren! ¡De verdad hay un anillo! ¡Lo voy a recoger! ¿Qué es esto? Ahora te quedarás aquí y no podrás salir. Oye, pusiste una telaraña aquí. Déjame salir ahora mismo. No, ahora te voy a atar y te quedarás aquí. ¡Es un plan genial! No quiero quedarme aquí. Esta telaraña es pegajosa y no me gusta nada. ¿Por qué haces esto hoy? Solo quería gastarte una broma. Pensé que te gustaría. Oye, ¿qué fue eso? Déjame salir. ¿Qué está pasando aquí, Pomni? Él te atrapó, ¿verdad? Solo estábamos divirtiéndonos un poco. Pensé que le gustaría. Déjame salir de esta pegajosa telaraña. Un momento, pensaré en algo. Espera aquí un segundo. ¡Jax! Y te quedarás aquí sentado pensando en tu comportamiento. Oye, yo también quiero salir de aquí. Lo siento, no pensé que Kaufmo vendría. Sí, he preparado una poción. Pero no es para ti. ¿Para mí? No, por favor. No quiero nada de eso. No me importa. Te lo mereces por hoy. Sal de aquí y aléjate para que la poción no te alcance. Ahora le lanzaré la poción. Te lo dije, Jax. Nunca gastes bromas a tus amigos. Me lanzó la poción y me siento mucho peor. ¿Dónde lo teletransportaste? Creo que lo sabremos pronto. Debe estar cerca. Probablemente esté en la jaula de mi faro, imagínate. Eso es genial. Tiene mucho en qué pensar. Tengo este bonito anillo y él está tras las rejas. ¿Por qué estaba haciendo esto hoy? ¡No lo entiendo! No sé. Probablemente solo quería gastarme una broma como siempre. No sé por qué, pero nunca le sale bien. Ahora creo que nos vamos a reír mucho de él cuando esté tras las rejas. Puedo imaginar su cara de sorpresa. Debe estar muy enfadado ahora. Espero que al menos le dejaste una zanahoria para que se alimente. Claro. Le dejé un cubo lleno de zanahorias de mis reservas. Así que tendrás suficiente para picar e incluso pasar la noche allí. Entonces vamos a ver dónde está. Parece que es esta habitación. Mira, ahí está. Oye, déjeme salir, por favor. No quiero pasar toda mi vida aquí. Pues no. Te has portado muy mal hoy y cumplirás tu castigo aquí. Jax, estoy muy enfadada contigo. Te has comportado muy mal. Por favor, no fue mi idea. Kane me dijo que te gastara una broma hoy y no se me ocurrió nada mejor. No pensé que él se comportaría así. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero dijo que me daría una zanahoria enorme si lo hacía. Parece que Jax no tiene toda la culpa. Aunque es un poco responsable. No sé si es culpable o no, pero creo que debería quedarse aquí un poco más. Kaufmo, ¿tienes alguna herramienta para abrir esta jaula? Claro. Siempre tengo muchas herramientas conmigo. Espera un segundo. Parece que aquí no hay nada. Déjame revisar en mi laboratorio. Dame un minuto. Sube y te daré un pico. Espero que Jax entienda que no debe tratar así a sus mejores amigos y no vuelva a hacerlo. ¿Ya está listo? Espera un segundo. Aquí debe haber algo. Aquí tienes este pico. Ve y abre la jaula. Mientras tanto, iré a preguntar a Kane por qué hizo esto hoy. Vale, iré a liberar a Jax. Oye, vine a sacarte de esta jaula. Rápido, porque sinceramente no me gusta estar aquí. Bueno, que no se te ocurra volver a hacer algo así, ¿entendido? O te irá muy mal y no te sacaré de aquí. Gracias. No lo haré más, te lo prometo. Creo que aún debes disculparte conmigo. ¿Entiendes lo mal que te has portado? No quería todo esto. Solo quería conseguir la zanahoria dorada. ¿Quién se resistiría a probar una zanahoria dorada? Yo me resistiría porque no me gusta mucho la zanahoria. Prométeme que no lo volverás a hacer y vamos al circo. Kane, creo que debemos darle una lección por esto. Kaufmo ya está en ello, pero creo que deberíamos ir a ver qué está haciendo y por qué. La última vez que lo vi estaba en su circo. Sería bueno ir a revisar. Entonces, vamos a su circo a ver qué pasa. Kaufmo debería estar allí ya. ¿Deberíamos darle una lección a Kane? No sé. Si piensas que es una buena idea, entonces podemos hacerlo. Mientras estaba en la jaula, encontré una poción. ¡Imagínate! Buena idea. Entonces tenemos que distraerlo de alguna manera. ¿No tienes nada que contarnos sobre lo que has hecho hoy? ¿Qué pasa, Jax? ¿Cumpliste con la tarea o no? Claro que sí. Y creo que tengo un regalo para ti. ¿Un regalo para mí? ¿Qué significa esto? ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta poción? ¡No! ¡Estoy desapareciendo! ¿Y ahora dónde se ha teletransportado? ¿Tienes alguna idea? No sé. Podemos revisar en mi sala de zanahorias porque podría estar allí. Si no, en su casa. Sabes que me gusta pasar tiempo en la sala de zanahorias. Entonces revisemos esa sala. Y si está allí, genial. Le hemos dado una lección. Espero que me perdones. Creo que me he portado mal contigo y no volveré a hacerlo. Bueno, al menos tengo este bonito anillo. Gracias. De nada puedes quedártelo y ponerlo en tu casa. Vamos a la sala de zanahorias a ver dónde está. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Oigan, por favor! ¡Encuentren algo para que vuelva a ser grande! ¡Lo siento por lo que hice hoy! ¡No lo volveré a hacer! ¡No! ¡Ahora tomaré esta cuerda y te daré una buena lección! Por favor, no. Estoy dispuesto a disculparme durante mucho tiempo. No volverás a darme tareas tan tontas. ¿No crees que ya le hemos dado suficiente lección? ¡Me esconderé de ustedes! ¡Y nunca me encontrarán! ¡Les pido que encuentren alguna poción! No sé dónde buscar ahora, pero creo que ya es suficiente. ¡Hay que ayudarlo! Creo que ya tengo una idea. En mi habitación debería haber un bastón de restauración. ¡Tráigamelo, por favor! ¡Quiero volver a ser grande! Vamos a ayudarlo. Lo he perdonado, pero no sé dónde está. Tendrás que guiarme. Está en su habitación. Creo que encontraré ese bastón fácilmente. Vamos a su habitación y lo restauramos. Bueno, ¿correr y ver dónde crees que podría ser justo en esta sala? Yo estaba aquí muy raramente y casi no sé dónde y qué hay allí pensar que usted debe encontrar algo por sí mismo. Ahora dame un segundo. Voy a mirar aquí. Y parece que si hay esta restauración mirada personal es simplemente maravilloso. ¡Corre atrás para salvar a nuestro amigo Kane! Por supuesto que hoy no lo hizo muy bien, pero creo que él va a ir y nunca hacer eso de nuevo. ¡Oh, no, chicos! ¡Miren qué hora es! Llego tarde a mi cita con mis amigos. Se quedé con Kane y Ragata para encontrarnos a las dos de la tarde. Pero como ven, aún no estoy con ellos. Ellos me dijeron que ya me están esperando en la playa, así que debo apurarme. ¡Eh, Jax! ¡Detente! ¡Mírate! Hola, Pumny. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? Jax, te sorprenderás, pero tengo un regalo genial para ti. ¡Vaya regalos! ¡Me encantan los regalos! ¡Pumny! La última vez me regalaron un cepillo de dientes. ¿De verdad no entendí cómo usarlo? ¡Mi regalo será mejor! ¡Vamos a mi casa y te lo mostraré! Me encantan las sorpresas. Ya quiero verlo con ansias. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Es el sueño de cualquier conejo! ¡Es una tarta de zanahoria! ¡Sí! ¡También hay velas que puedes soplar! Estoy muy sorprendido, Pumny. Este es un regalo que realmente merece respeto. ¡Gracias, Pumny! Sí, esta tarta es solo para ti. Ni siquiera la comeré para que te toque más. Vaya, eso es genial. Vamos a probarla. Espero que esté deliciosa. Dios mío, qué deliciosa y apetitosa es. ¿Es la mejor tarta que he comido? No puedo creer, Jax, que hayas comido una tarta tan grande tú solo y tan rápido. ¡En solo 20 segundos! Aún no has visto cómo me como una bolsa de patatas en 10 segundos. Soy un récord. No me gustaría ver eso, pero bien hecho. Espera, Pumny. Me siento mal después de tu tarta. Me duele el estómago y veo doble. No tenías que comerte toda la tarta de una vez. Simplemente comiste demasiado. ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Ay, Pumny! De verdad me siento mal. Me siento muy mareado y me tiemblan las rodillas. ¡Jax, aguanta! ¡Ahora pasará! Se me oscurece la vista. ¡Por fin! Ya me estaba cansando de esperar a que se desmayara. ¡Todo por mi tarta! ¿Será que mi plan finalmente funcionó? ¡Ni siquiera sospecha lo que he planeado! Kaugmo estará encantado con lo que hice y completé su tarea. Bueno, basta de hablar. Necesito esconder rápidamente el cuerpo de Jax en la guarida de Kaugmo antes de que alguien vea que estoy involucrada. ¡Claro! Este conejo pesa mucho, probablemente porque comió mucha zanahoria y no fue al baño. Pero espero poder manejarlo. ¡Bueno, chicos! Jax está en mi trampa. Ahora no podrá salir de aquí. Lo até y pronto. Cuando despierte, se sorprenderá mucho al ver dónde está. ¡Jax, despierta! Oh, me siento tan mal. Espera, ¿qué? Pumny, ¿qué hago aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Jax, ahí te tengo! ¡Pumny, has perdido la razón! Esto es una locura. Déjame ir. Esto no es una locura, sino una medida necesaria en la que necesitabas estar involucrado. ¡Mira, Jax! A menudo robabas mis cosas. Así que decidí darte una lección. ¿Y qué quieres decir? ¿Cómo planeas enseñarme una lección? ¡Sí, Jax! Estarás atado y tengo muchos instrumentos interesantes que seguro te gustarán. ¡Oh, no! Eso no me gusta en absoluto. ¡Sí, Jax! Ni siquiera pienses en escapar. Nadie vendrá a salvarte. ¡Pumny, ¿qué te pasó? Antes eras tan amable y buena, pero ahora parece que has perdido la razón. Simplemente jugué demasiado a Five Nights at Freddy's. Así que prepárate para sentir miedo. ¡Oh, Rágata! ¡Esto no me gusta nada! ¿Qué es lo que no te gusta, Kane? No me gusta el comportamiento de Jax. Habíamos acordado encontrarnos exactamente a las dos de la tarde, pero ya llega veinte minutos tarde. ¡Es feo y poco ético! ¡Ya debería estar aquí! Sí, tienes razón. Habíamos acordado encontrarnos a esa hora, pero aún no ha llegado. ¿Será que está sentado en el inodoro durante tanto tiempo? Normalmente nunca llega tarde. Incluso le ofrecí zanahoria, así que debería haber venido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sólo nos queda esperar? ¡Vamos a ver dónde está! Quizás simplemente se quedó dormido y no hay nada de qué preocuparse. ¡Sí, corramos! ¡Quiero despertarlo! ¡Espera, Kane! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay un loro sentado en un bote? ¡En nuestro circo digital no hay loros! ¡Sálvez se escapó del zoológico! ¡Pero en nuestro circo digital ni siquiera hay un zoológico! ¡Qué extraño! ¿De dónde salió? Chicos, escriban en los comentarios de dónde creen que vino este loro. ¡Escucha, Ragata! ¡No debemos detenernos! ¡Necesitamos ir y despertar a Jax! ¡Sí, corramos a su casa y le echamos un cubo de agua! ¡Eh, Jax! ¡Vamos, despierta! ¿Por qué dormir tanto? ¡Espera, Ragata! ¿Qué? ¡No está en casa! ¡Veo que no está aquí! ¡Me pregunto dónde estará! ¿Quién sabe? ¿Tal vez está haciendo yoga en el patio? ¡Definitivamente no está allí! ¡Pero si no está en ningún lado! ¿Dónde está? ¡Ni idea! ¡Entonces definitivamente está con Pomni! ¡Probablemente la está espiando otra vez! ¡De acuerdo! ¡Si no está en casa, siempre está con Pomni! ¡Rápido, vayamos a su casa! ¡Oh, no! En la casa de Pomni tampoco hay nadie. ¡Sí! ¡Sólo migajas en la mesa! Parece que comieron algo de panadería aquí. ¡Ay, tengo tanta hambre! ¡No hay problema! ¡Espero que nuestros amigos estén ahora en el jacuzzi del segundo piso! ¡Vamos a revisar! ¡Bien, subamos! ¡Más rápido! ¡Muévete! ¡Oh, no! En el segundo piso tampoco hay nadie. Esto realmente me confunde. ¡Es muy sospechoso que no haya nadie aquí! ¡Entonces no tengo ni idea de dónde podríamos encontrar a Pomni y a Jax! ¡Chicos! ¡Ayúdenos y escriban en los comentarios dónde creen que podría estar Jax! ¡Escucha, Kane! ¡Hay un agujero aquí! ¿Qué tal si bajamos a ver? ¡Vaya! ¡Aquí hay un espacio en el que nunca he estado! ¿Qué es este lugar? ¡Parece ser la guarida del conejo Jax! ¡No me sorprende! ¡Resulta que todo este tiempo estuvo espiando y escuchando a Pomni desde aquí! ¡Exactamente! ¡No es nada sorprendente! ¡Siempre ha estado haciendo eso! ¡Bueno, Ragata! ¡No hay nadie aquí! ¡Salgamos de esta casa y comencemos a buscar en otro lugar! ¡De acuerdo! ¡Vamos rápido a buscar a nuestros amigos! ¡Entonces, Ragata! ¡¿Qué haremos?! ¡Iba a preguntarte lo mismo! ¡Nuestros amigos no están en ninguna parte! ¡Simplemente estamos perdiendo el tiempo! ¡Tienes razón! ¡Pero espera! ¿Qué hace aquí este montón de zanahorias? ¡Creo que las zanahorias simplemente están aquí! ¡Escucha! ¿No te parece esto extraño? ¡Qué exactamente! ¡Jax no está en ninguna parte! ¡Aquí están sus zanahorias! ¡Y también hay migajas en la mesa! ¡Pomni tampoco está! ¿Podría ser que los hayan secuestrado juntos? ¡Esto es más serio de lo que parece! ¡Oh no! ¿Crees que Kaufmo lo hizo? ¡Todo es posible! ¡De ese payaso se puede esperar cualquier cosa! ¡Espera, Kane! ¡Tú también lo estás viendo, ¿verdad? ¡Sí! ¡También estoy mirando! ¡Oh no! ¡La guarida de Kaufmo está abierta! ¡Eso significa que definitivamente está involucrado en la desaparición de nuestros amigos! ¡Estas son muy malas noticias! ¡Es muy aterrador, pero bajemos! ¡Sí! ¡Vamos, Ragata! ¡Baja primero y yo te sigo! ¡Todo por nuestros amigos! ¡Kane, baja! ¡Ya casi llego abajo! ¡De acuerdo! ¡Espera! ¡Es que mi mandíbula no cabe en la entrada! ¡Oh no! ¡Hay láseres adelante! ¡Necesitamos pasarlos rápidamente! ¡Sólo ten cuidado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Seré cuidadoso! ¡Adelante, Kane! ¡Lo importante es pasar lentamente y que ningún láser te toque! ¡Mira, a mí ningún láser me ha tocado ni una vez! ¡Estoy intentándolo! ¡Pero por ahora el láser solo toca mi sombrero! ¡Excelente! ¡He pasado esta prueba! ¡Kane, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Por ahora no lo sé! ¡Pero sugiero que exploremos este sótano! ¡Ragata, no te quedes quieta! ¡De acuerdo! ¡Vamos adelante! ¡Qué! ¡Mira! ¿Tú también estás viendo esto? ¡Dios mío! ¡Es Pumny! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Jax! ¿Cuándo te rendirás? ¡No me toques, Pumny! ¡Ya me he disculpado por todo! ¡Por favor, déjame ir y deja de azotar con el látigo! ¿De verdad piensas que te dejaré ir así como así? ¡Ni lo sueñes! ¡No entiendo qué te ha pasado! ¡Te has vuelto tan malvada! ¡Después de diez azotes con el látigo lo entenderás! ¡Eh, ragata! ¿Tú también estás viendo esto? ¡Sí, parece que se ha vuelto un poco agresiva! ¡Ella está siendo muy agresiva! ¡Necesitamos encontrar una manera de liberar a Jax de sus ataduras! ¡Propongo rodearla y atacar por la espalda! ¡Excelente idea! Vamos, lo importante es caminar de puntillas para ser lo más silenciosos posible. Vamos a escondernos aquí y observar. ¿Sabes qué, Jax? Ahora vuelvo. Iré a buscar una herramienta para afeitarte el pelo y dejarte calvo como un gato espinje. No te aburras sin mí. Volveré pronto. ¡Pumny se fue! ¡Bien! ¡Esta es nuestra oportunidad para salvar a Jax! ¡Corramos hacia él! Eh, Jax, ¿cómo estás? ¿Me oyes? ¡Jax, despierta, por favor! ¡No es momento de dormir! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Gain, no responde en absoluto! ¿Podría estar inconsciente? ¡Jax, despierta! Chicos, estoy atado. Por favor, desátenme. ¡Gírate y te desataremos! ¡Bien! ¡Pero rápido! ¡Mis brazos ya se están entumeciendo! ¡Como Pumny apretó estas cuerdas en tus manos! ¡Incluso a mí me resulta difícil desatarte! ¡Genial! ¡Qué alivio! Chicos, muchas gracias por salvarme. ¿Por qué Pumny te ató? ¿Se volvió loca? ¡Kain! ¡Mira atrás! ¡Ah, Pumny! ¡Alto ahí! ¡Ella se escondió! ¡Oh, no! Estoy en grandes problemas. Parece que mi plan ha fallado. ¿Cómo me justificaré ahora? ¿Eh, Pumny? ¿Necesitamos hablar seriamente? ¿Qué quieren de mí? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo aquí con Jax? ¡Esperen, chicos! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Te doy 30 segundos! Chicos, solo estábamos ensayando una escena para una actuación teatral. Ahora vamos al teatro y necesitábamos prepararnos. Bueno, Pumny, ahora vendrás con nosotros. ¡Estás contando una historia llena de mentiras! ¿Qué querías hacer con Jax? ¡Responde! No hice nada malo. Solo estábamos jugando. ¿Verdad, Jax? ¡Eso no parece un juego, Pumny! Chicos, ella quería afeitarme la cabeza como a un gato esfinge. ¡Así que así están las cosas! ¡Necesitamos llevarla arriba y castigarla! ¡Vamos, Pumny! ¡Vamos a corregirte! ¡O has perdido completamente el miedo! Espero, Pumny, que toques uno de esos láseres y te arrepientas. Eso sería al menos una pequeña venganza por tus burlas. ¡Pero aún así, chicos, tengan cuidado! ¡Esos láseres están altamente cargados y son muy peligrosos! Bueno, Pumny, ahora te espera una conversación seria con nosotros, en la que nos contarás todo. Si mientes, las consecuencias serán terribles. Chicos, ya pedí disculpas. Siéntate en este bote. Luego decidiremos qué hacer contigo. Bueno, chicos, me someteré a vuestras instrucciones. ¡Qué remedio! Mientras tanto, construiré una barrera para que no puedas huir en el bote. ¡Así que, Pumny! Ahora mismo nos tienes que contar qué estabas haciendo con el conejo y qué querías lograr. Sí, cuéntalo todo y yo escucharé. Vamos, habla rápido y cuéntanos todo lo que sabes. ¡De verdad no quería hacer nada, lo juro! Vamos, cuéntanos qué estabas tramando conmigo. Chicos, no le crean. Está bromeando. En realidad, todo está bien. El sol brilla, los pájaros cantan. Pumny me parece muy extraño. Nunca las había visto así. Sí, es inusual y no muy comunicativa. Vamos, Pumny. Cuéntanos todo lo que sabes. Tu silencio solo empeora las cosas. Chicos, tal vez debería lanzarle un elixir a ver si la cura. Sí, creo que vale la pena intentarlo. Tal vez su cabeza funcione normalmente después de este elixir. ¡Vamos, Jax! ¡Lánzaselo! Vamos, lánzale ya a ese elixir. Bueno, Pumny, ahora finalmente descubriremos qué te ha pasado. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa, un payaso! ¿Así que todo este tiempo has estado disfrazado de Pumny y yo no me di cuenta? ¿Así que te disfrazaste de Pumny e intentaste envenenar a Jax? Chicos, lo siento. Solo quería divertirme y no hice nada malo. Solo estaba aburrido y se me ocurrió esta diversión. Ahora te prepararé una verdadera diversión. Me asustaste tanto allí. ¡Oh, Jax! Lo siento por ti. Así que, payaso, ahora cuéntanos todo muy rápido o te alimentaré con esta zanahoria hasta que estés lleno y explotes. ¡Hasta que tu barriga reviente! ¡Oh, no! ¡Por favor, no, zanahorias! ¡No alimenten con verduras! ¡Las odio! ¡Perfecto! Entonces te alimentaré con esta zanahoria hasta que nos digas dónde está Pumny. ¡No les diré nada! No entiendes, payaso. Comerás zanahorias todos los días, cada semana y cada mes. ¡Hasta que nos digas dónde está nuestra amiga! Pumny está bajo el agua. Tienen que encontrarla. ¿Qué quieres decir con bajo el agua? ¿En el lago? Sí, precisamente en ese lago. Así que traten de encontrarla porque quizás pronto se ahogue. El tiempo es limitado para ustedes y para ella también. ¡Muéstralos ahora mismo dónde la escondes! No les mostraré nada. Buena suerte con la búsqueda, chicos. ¡Adiós! ¡Eso es magia! ¿Cómo puede volar así? ¡Eso es físicamente imposible! Kain, si no conoces la magia, todo el mundo parece física. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Parece que necesitamos encontrar a Pumny. ¿Pero dónde la buscaremos? Parece que tenemos que inspeccionar el lago cuidadosamente. Pumny debe estar en algún lugar allí. Tienes razón, Kain. Bueno, chicos, iré en el bote con el loro. ¡Espero que no vuele lejos! ¿Es un milagro que el loro no vuele? Sí, mira. También me sorprende que pueda navegar con él. Has encontrado un verdadero compañero cantor. Son muy parecidos porque ambos tienen un cerebro pequeño. Chicos, denle like y suscríbanse al canal si quieren que consiga una mascota loro. Y también escriban en los comentarios cómo deberíamos llamarlo. A quien sugiera el nombre que más me guste, probablemente le enviaré 100 dólares. Sí, chicos. Estoy muy interesado en ver qué nombre para su nueva mascota elegirá Kain. ¿Propongo llamar al loro Bob? No. Ese es un nombre horrible, especialmente para un loro. Bueno, chicos, suban rápido a la segunda lancha. Vamos a buscar a nuestra amiga Pumny. ¡El tiempo se está agotando! Tienes razón. Debemos apresurarnos. Ahora romperé estos bloques con mi pico avanzado para que podamos salir de este charco. Vamos, Ragata. Sube conmigo y vamos a navegar. Sí, ya voy. Vamos, chicos. Encontraremos a nuestra amiga. Debe estar en algún lugar aquí bajo el agua. Probablemente esté escondida cerca de la orilla. Sí. Quizás esté escondida cerca de la playa, donde le encanta nadar. Desafortunadamente no hay nadie aquí. Será mejor que nos vayamos. Espera, Jax. He notado algo. Miren, chicos, ¿por qué hay tantas zanahorias bajo el agua? Aquí hay toda una reserva. Déjalo, Kain. Te lo estás imaginando. Es por las distorsiones del agua. En realidad es solo el fondo. ¡No! Estoy seguro de que no me lo estoy imaginando. Ahora bajaré allí. ¡Vaya! ¡Cuántas zanahorias hay aquí! ¡Varias toneladas al menos! Jax, ¿cómo pudiste construir un enorme almacén de zanahorias justo debajo de la playa y hacer un techo de vidrio? Fue una medida necesaria. Bueno, chicos, me ocuparé de este lugar más tarde, pero definitivamente necesitamos cerrarlo. Si entra agua, nuestro lago podría llenarse de matas de zanahorias. Y Jax. Así que todo este tiempo, ¿has estado espiando desde debajo del agua mientras nos bañábamos? Kain, por favor, no se lo digas a Pumny. Solo por ella construí este almacén. Se lo contaré en cuanto la encontremos. Está bien, pero por favor no delante de mí. ¡Bien! ¡Ahora no debemos distraernos! ¡Sigamos buscando a nuestra amiga! Espero que podamos encontrarla, chicos. Miren, hay un pequeño agujero en el centro del lago. ¡Ah, qué extraño! Nunca había notado ese agujero antes. Chicos, por favor, no me digan que ahora tendremos que sumergirnos para entrar. Ragata, no tenemos otra opción. Tendremos que sumergirnos. ¡Entonces bajemos ya! Me lanzaré primero porque aguanto bien la alta presión. Chicos, hay un espacio aquí. Bajad tras de mí. ¡Guau! ¡Aquí hay como una cueva! ¿Por qué no sabía antes de este lugar? Chicos, ¿dónde estamos? No tengo ni idea. ¡Qué miedo y qué espeluznante está aquí! Chicos, mirad cuánta telaraña hay. Seguramente también hay muchos arañas. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Me da miedo pensar que esto está en nuestro circo digital! No sé dónde estamos, pero espero que no haya Pumni aquí, porque en un lugar tan espeluznante seguro que no sobreviviría. Y es muy peligroso para la salud. ¡Estoy de acuerdo contigo! Chicos, dad like y suscribíos al canal. Si no, un payaso caucmo os secuestrará por la noche y os meterá en una cueva así. Mirad qué cuchillas tan espeluznantes hay aquí. Mirad, allí hay otro pasaje o espacio. Vamos a ver qué hay allí, porque se oye un extraño chirrido desde allí. Pumni, ¿estás ahí? Hola, Jax. Qué alegría verte. Por favor, ayúdame. Sálvame y sácame de aquí, detrás de esta reja. Eh, Pumni, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Primero sácame y luego te lo contaré todo. ¡Oh, chicos! Tengo noticias urgentes para vosotros. Encontré a Pumni. Pero no puedo liberarla porque está detrás de una reja con candado. Ni siquiera yo sé cómo forzar puertas. Además, no tenemos las herramientas necesarias. Chicos, mirad. Aquí hay un cofre. Quizás en él esté la llave o herramientas que nos ayuden a abrir la celda donde está Pumni. Pero desafortunadamente, solo caucmo sabe la contraseña de este cofre. En este cofre seguramente están las llaves. ¡Es lógico que estén las llaves allí! ¿Y entonces qué hacemos? Chicos, tengo una idea de lo que podemos hacer. ¿Y qué sugieres? Quedarán asombrados por la simplicidad de mi plan. Ahora tomaré mi pico y trataré de romper la reja que encierra a Pumni en esa celda. No te preocupes, Pumni. Ahora te salvaré. ¡Eres mi héroe! ¡Te adoro! ¡Ahora te debo una! ¡Pide lo que quieras! ¡Incluso me da miedo salir por si Kaufmo está afuera! ¡Pumni, vamos, sal! ¿Por qué tardas tanto? Chicos, estoy tan agradecida de que me hayan encontrado y salvado. ¡Aquí ya olía a humedad y moh! También estoy muy feliz de verte, Pumni. Chicos, no hay tiempo para explicar. Tenemos que salir de aquí rápidamente. Chicos, rápido. Síganme. Recuerdo dónde está la salida. Bien, ya estamos corriendo tras de ti. Lo siento. Oh, no, chicos. Estamos atrapados en la telaraña. Qué asco y ni siquiera podemos movernos bien porque alguien puso esta horrible telaraña aquí. ¡Vamos a desenredarnos! Porque ya me está dando miedo estar aquí. ¡Ragata, alcánzanos! Genial, chicos. Hemos salido de ese oscuro y sofocante subterráneo. ¡Finalmente estamos libres! ¡Chicos, rápido! ¡Suban al bote vacío y vayamos a la playa! ¡Celebremos que hemos salvado a Pumni! ¡Kane, por culpa de tu loro no puedo subir al bote! ¡Él ocupa un lugar! No quiero que mi loro se moje. Así que tendrás que nadar hasta la playa con estilo braza. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Soy más importante que un pájaro! Bueno, tú sabes nadar, pero mi loro no. ¡Ragata, nada rápido hacia nosotros! ¡Ya extrañamos tus quejas! Recordaré este día y luego me vengaré de ustedes. ¡Pumni! ¡Ni siquiera te imaginas lo que pasó! Resulta que el payaso Kaufmo te secuestró y se hizo pasar por ti. Luego secuestró a Jax y quería hacer algo terrible con él, pero lo salvamos a tiempo. Ese payaso cruzó todos los límites. En el próximo episodio me vengaré de él de tal manera que lo recordará por el resto de su vida. ¡Sí! ¡Definitivamente debes vengarte de él en el próximo episodio! ¡Muchas gracias por ver! Espero que hayan disfrutado de este episodio y que haya sido útil para ustedes. Asegúrense de suscribirse al canal y darle like, porque solo por eso nuestros episodios salen todos los días. Y también escriban en los comentarios sobre qué quieren que trate el próximo video. Y aquí estuve yo, Pumni y mis amigos. ¡Hasta luego! ¡Oh, oh! ¡Bienvenidos a la nueva serie Amazing Digital Circus! ¡Hoy les mostraremos este universo en el mundo de Minecraft! ¡Dale like y suscríbete ahora mismo! ¡Dios mío! ¡Miren esto! ¡Ahora en todo el mundo está oscuro y es una noche eterna! ¿Qué está pasando? ¡Sólo miren alrededor! ¡Es de noche! ¡Oh! ¡Ahora lo noté, chicos! ¡Hola! ¿Ven esto? ¿Todo nuestro mundo está en la oscuridad? ¡Ups! Ni siquiera te imaginas lo que realmente está pasando. Pronto vendrá una oscuridad absoluta. ¡Guau! ¡Jax tiene toda la razón! ¡Necesitamos encontrar las notas y dárselas al desconocido de la oscuridad! ¡No perdamos tiempo y comencemos a buscarlas! ¡Oh, no! ¡No puedo creer lo que están diciendo ahora! ¡Entonces nos queda muy poco tiempo! ¡Debemos apurarnos mucho! ¡Díganme a dónde necesitamos ir! ¡Dios mío! ¿Por qué te apuras tanto ahora? Necesitamos al menos prepararnos y entender qué hacer después. Estoy seguro de que no será fácil encontrar las notas. Creo que ya deberíamos correr y buscar las notas. Tan pronto como encontremos la primera será más fácil. ¡Realmente nos queda muy poco tiempo! ¡Excelente! Entonces comencemos nuestra emocionante aventura. Estoy seguro de que pronto encontraremos la primera nota. Está en algún lugar cerca de aquí. ¡Lo siento! ¡He encontrado una nota! ¡Pomni! ¡Definitivamente necesitamos recoger todas las notas! Luego dárselas al desconocido de la oscuridad. Solo así podremos terminar la noche. ¡Wow! ¡Esa es una muy buena noticia! Pronto encontraremos más notas y reuniremos todo lo que queremos. Estoy tremendamente feliz de que ahora estemos en el camino correcto. ¡Kane! Tenemos suerte de que la primera estaba en un lugar tan fácil. Pero las siguientes estarán muy bien escondidas. ¡Hemos encontrado otra nota! ¡Bien! Intenta pasar por este corredor. Seguramente puede estar escondida allí. Lo siento y realmente tengo mucha esperanza. ¡Pomni! ¡Esto es muy peligroso! ¡Tengan mucho cuidado! Aquí puede haber muchas trampas. Bajo ninguna circunstancia debemos caer en ellas. La verdad es que me estoy sintiendo incómoda. Estoy muy preocupada de que no podré recoger todas las notas. Pronto las necesitaremos mucho. No te preocupes. Todo estará bien. Sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy seguro de que superaremos esta prueba en este mundo oscuro. ¡Sigamos buscando nuestras notas! ¡Guau! ¡Ya hemos encontrado tantas notas! ¡Esto me hace muy feliz! ¡De ninguna manera me detendré! Pronto encontraré la siguiente. Eres increíble. Lo haces muy bien. No esperaba que pudiéramos recogerlas tan rápido. ¡Oh, Dios mío! Estoy contento de que lo estemos logrando. Pero necesitamos apurarnos urgentemente. ¡La oscuridad pronto nos alcanzará! ¡Oh, no! Ahora me has asustado mucho. Ya estoy tensa. Y ahora me asusté aún más. No tengas miedo. Todo estará bien. Lo importante es no detenernos y seguir buscando notas. Has encontrado otra. Eso es muy genial. ¡Ya ves! No pensé que nos alegraríamos con cada nueva nota. ¡Pero esto es muy genial! ¡Juntos podemos hacer mucho! ¡Ahora he encontrado otra nota! ¡Jax! Esto me hace tremendamente feliz. ¿Estás bromeando? Por supuesto. Estoy tremendamente feliz de que estés de humor. Pero ni siquiera hemos recogido la mitad de las notas que necesitamos. ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera se imaginan cuán peligroso es este mundo. Aquí puede ocurrir una oscuridad total. Este es el problema con el que ahora estamos luchando. ¡Guau! ¡Deja de asustarme! Ya estoy cansada de tus constantes malas noticias. Todo estará bien. Ahora encontraremos la siguiente nota. Me hacen reír tanto. Estoy sorprendido de lo que están discutiendo. Pumni, hoy te ves bien. ¡Bingo! ¡Y aquí vamos de nuevo! ¡Jax! Ya me has cansado mucho. Siempre te estás pegando y confundiendo. La próxima vez no lo toleraré. Pumni, está bien. Ya no lo haré más. Mejor cerremos este tema. Vamos a seguir buscando las notas ahora. ¡Jax tiene toda la razón! ¡Nos queda muy poco tiempo! ¡Ahora hemos encontrado otra nota! Estas son, por supuesto, buenas noticias. ¡Guau! Tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasará si llega la oscuridad total? ¿Cómo cambiará este mundo? ¿Es posible que todos perezcan por eso? ¿Por qué me haces esa pregunta ahora y me miras? Mejor pregúntale a Kane. Él seguramente te dirá todo lo que te interesa. Él lo sabe absolutamente todo. ¡Pero si les interesa, les contaré! En cuanto llegue la oscuridad total, todo será muy malo. Empezaremos a congelarnos y no podremos vernos unos a otros. ¿Qué? ¡Kane! ¡Oh no! ¿Realmente será todo tan malo? Creo que definitivamente nada bueno nos espera. Así que sigamos buscando las notas. ¡Las estamos buscando muy bien! ¡Y hemos encontrado otra! ¡Esta es una muy buena noticia! ¡Por lo tanto, ya hemos pasado la mitad del camino! Mmm, tengo muchísima curiosidad por saber quién es ese desconocido de la oscuridad. ¿Qué quiere en realidad? Pomni, creo que pronto nos encontraremos con él. Bueno, ha llegado el momento de discutir qué vamos a hacer a continuación. Después de todo, hemos encontrado otra nota. ¡Espera! Necesitamos contar cuántas hemos recogido. Quiero entender si eso será suficiente. Creo que podemos descansar un poco ahora. Sí, sí, sí. Me encanta descansar. Creo que tendremos suficientes notas. Por lo tanto, pronto necesitamos ir y entregarlas al desconocido. ¡De acuerdo! ¿Qué fue eso? Siempre con prisas. Vamos a descansar ahora, relajarnos y no apresurarnos. Quizás pasemos tiempo juntos. ¡Jax, como siempre! ¡En su repertorio! ¡Nada cambia! ¿Qué fue eso? Creo que pronto se arrepentirá de sus palabras. Eso solo me irrita más. No lo toleraré por mucho tiempo. Recuérdalo. Vale, vale. No se puede ni bromear. Ahora necesitamos subir al escenario. Veamos qué hay allí. Tal vez veamos algo interesante. De ninguna manera. Creo que es demasiado temprano para ir allí. Me parece una trampa. No sé por qué están tan apurados. Si quieren, vamos a comprobarlo. Honestamente, confío más en la opinión de Kane. Pero realmente quiero comprobar qué hay allí en realidad. Bueno, vamos a ajustarnos y aún así intentarlo. Oh, por Dios. Como siempre es aburrido con ustedes. No entiendo. ¿No les gustaría ver qué hay allí? Será muy divertido. No voy a discutir. Si quieren, vamos. Parece que hemos recogido todas las notas. Pero si hay una trampa allí, realmente lo lamentaremos. Wow, realmente es una elección difícil. Bueno, vamos a intentarlo. Finalmente. Reconozco a mi Pumni. Siempre supe que no te asustarías y estarías de acuerdo conmigo. Ha llegado el momento de finalmente descubrir qué hay allí. Tengo un muy mal presentimiento. Sabía que algo malo pasaría allí. Vimos al desconocido de la oscuridad. Realmente es terrible, se los dije. Ups. Nunca en mi vida me asusté tanto. Todo me impactó increíblemente. Vaya. Realmente la situación es complicada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sugieran algo? Me ha picado la curiosidad. Primero, creo que necesitamos recuperarnos. Luego veremos. Ahora vimos al desconocido de la oscuridad. Le dimos todas las notas. Espero que todo esté bien. Keine. Algo no confío en él del todo. Pero no tenemos otra opción. Así que ahora simplemente esperamos. No entiendo qué estamos esperando. Quizás deberíamos pasarla bien y relajarnos ahora. Tengo un par de ideas. Si quieren, sugieran las suyas. Dejemos que pase el tiempo hasta que sea de día. Tendrás tiempo de divertirte después. No hay necesidad de apurarse en nuestra situación. Está bien. ¡Hurra! Finalmente, la noche desapareció y apareció el día. Eso significa que el trato se cumplió. Por lo tanto, es hora de divertirse. Pomni, quizás podríamos ir a un café. Pasaremos un tiempo genial allí. Estoy seguro de que a todos les gustará. Sí, es un plan muy bueno. Justo tengo un regalo muy genial para Pomni. Estoy seguro de que te gustará. Bueno, ahora que hemos llegado al café, tengo curiosidad por el regalo que Kane ha preparado para mí. ¡Vaya! No puedo creer lo que veo. Hiciste un pastel para mí. Pomni, hace tiempo quería decirte, me gustas mucho. Realmente desearía que pasaras más tiempo conmigo. Creo que tú también estás loca por mí. Soy muy guapo. ¡Vaya! No esperaba que él le dijera algo así en este momento. Estoy tremendamente interesado en ver su reacción. Ahora no sé qué responderte, pero me has enfadado mucho. Te he dicho repetidamente las consecuencias que habría. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de malo? Estamos pasando un buen rato aquí sentados. No veo nada terrible en mis palabras. Así que no rechaces mi oferta. ¿Estás bromeando? ¡Ahora me has hecho enojar! ¡Vas a arrepentirte de lo que has dicho! Definitivamente no quiero quedarme más aquí. ¡Él me ha cansado! ¿Por qué me golpeaste? No entiendo. No dije ni hice nada malo. Al contrario, te hice cumplidos. Bueno, si no quieren estar aquí, entonces vámonos. Yo también estoy muy enfadado. ¡Dios mío! ¡Sabía que terminaría así! ¡Nada cambia! ¡El resultado siempre es el mismo! ¿Pero qué? ¡No tengo razón! Kane, dile que no se me acerque más. ¡Ya no es gracioso! ¡Él me molesta terriblemente! Creo que su comportamiento es inapropiado. Vaya, no me digas nada. Ya entendí todo por mí mismo. Vamos a salir a la calle y hablar mejor allá. No tienen idea de cuánto me han molestado con sus palabras. Aunque no hice nada mal. ¡Oh, sí! Sí, esa es una muy buena idea. Así que vamos a salir ya. Creo que ya hemos estado aquí suficiente tiempo. Espero que Jax nunca más se acerque a mí. Esa es la última palabra. Ya estamos saliendo a la calle. Todo ha salido muy bien para nosotros. No permitimos que la oscuridad prevaleciera y trajimos de vuelta el día. Sí, sí. Casi todo salió bien. Al final, mi ánimo se arruinó un poco. Pero está bien. Al menos el mundo está a salvo y todas las notas han sido encontradas. Queridos espectadores, denle like y suscríbanse al canal. Sean parte de nuestra gran familia. Muchas gracias por ver este video. Es realmente muy importante para nosotros. Estamos aquí para entretenerlos. ¡Oh, suscríbanse! Y no se olviden. Nos vemos pronto. Jax, cómo me he cansado de subir esta alta montaña. ¿Entiendes, Pumny, que no hemos venido aquí sin razón? Quiero mostrarte algo. ¿Y qué quieres mostrarme, Jax? Mira la cima de la montaña que está justo frente a nosotros. ¿Y qué hay allí? ¿Tú también lo ves, Pumny? Chicos, ven esto. Miren, hay una puerta roja allá arriba. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Esa es la puerta que te ayudará a escapar del asombroso circo digital. ¡Hurra! ¿Entonces volveré a ser real y libre? Sí, sí, sí. Saldrás al exterior. No lo puedo creer. He esperado y soñado con esto durante tanto tiempo. Pumny, ¿no te entristecerá dejar el asombroso circo digital a tus amigos y dejar de hacer videos? Sí, estaré muy triste. Pero la libertad para mí es más valiosa. Chicos, asegúrense de darle like y suscribirse al canal si quieren que me quede en el asombroso circo digital. Y si conseguimos muchos likes, en el próximo episodio invitaremos a Kinger a nuestro circo digital. Vamos, Pumny, sígueme rápido. Sé que quieres entrar por esa puerta roja y salir al mundo real. Sí, quiero mucho llegar al mundo real. Prometo que después regresaré con ustedes, pero primero quiero visitar a mi gatita, a mi familia y a mi novio. No quiero oír sobre eso. Vamos rápido hacia esa puerta y así dejarás nuestro circo digital. Apurémonos, por si acaso la puerta se cierra para siempre. Espero que la puerta no se cierre, porque pronto también saldré al exterior. ¿Quizás saldrás de aquí conmigo? No puedo. Entonces mi zanahoria se echará a perder. Vaya, Jax, mira qué alto estamos aquí. Sí, es tan alto como estar en la azotea de un rascacielos en Madrid. Lo importante es no caer. Jax, mejor mira esto. ¿Qué es esa espada? Quizás se necesita para luchar contra Kaufmo. Oh, genial. Bueno, sigamos adelante. Pumny, qué triste que nos dejas y me dejas completamente solo. No estés triste, Jax. Todavía tienes a Ragata. No es tan interesante espiarla. Espero que ella te vengue por eso. Chicos, miren, aquí realmente hay una puerta. Pumny, es que nunca has visto una puerta. Claro que sí. No tengo puertas en casa. No entiendo cómo vivimos en el asombroso circo digital sin puertas. ¡Ya quiero ir al mundo real! ¡Jax, eres un caballero! ¡Ábreme la puerta! Vamos, entra ya. ¡Guau, qué viento frío sopla allí adentro! Solo te queda un poco para entrar al mundo real. ¡Qué raro, Jax! ¿Por qué no quieres acompañarme? Preferiría quedarme aquí. No sea que también me absorba al mundo real. Bueno, también puedo entender eso. ¡Buena suerte! Así que, chicos, esta es mi oportunidad de salir de aquí. Solo necesito entrar por esta puerta y llegaré al mundo real. Finalmente dejaré este circo digital. ¡Vamos! ¡Oh, no, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pude caer aquí? ¡Chicos! No puedo creer que solo me faltaba un paso para el mundo real. ¿Cómo pude caer en esta trampa? Me pregunto quién la habrá acabado. Parece que alguien no quiere que deje el circo digital. ¡Jax, ayúdame a salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy Jax! ¡Soy Kaufmo! ¡Fui yo quien te atrajo aquí! ¡Qué profesionalmente te engañé! ¡Ah, maldito payaso! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi amigo Jax? ¿Realmente no entiendes? ¡Siempre fui yo! Jax nunca estuvo aquí. Tomé su apariencia para atraerte a mi trampa. Sabía cuánto querías escapar del asombroso circo digital. ¡Por eso te traje aquí! ¡Dios mío! ¿Cómo pude creer en esto? ¿Y ahora qué quieres hacer conmigo ahora que estoy indefensa? Quiero rociarte con un pequeño chorro desde arriba. Más precisamente, quiero lanzarte esta poción de daño. ¡Espera qué! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Ay, qué fue eso! ¡Duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la poción cuyo efecto pronto sentirás! Mientras tanto, quédate en ese pozo sufriendo, esperando tormentos. Espero que no te aburras aquí. Por ahora, haz un muñeco de nieve. ¡Qué hermoso día hoy, ¿verdad, Ragata? Sí, este día es perfecto. Especialmente cuando nadie nos molesta. Por cierto, ¿por qué me llamaste aquí? ¡Escucha, Ragata! Me da un poco de vergüenza, pero me gustaría invitarte a una cita. ¿Te gustaría ir a una cita conmigo? Porque me siento mal que Jax y Pumni tengan citas y nosotros no. ¡Oh! Bueno, aunque seas viejo y huelas mal, tienes mucho dinero y eres acomodado. Lo pensaré y tal vez acepte ir a una cita contigo. ¡Hurra! ¡He esperado esto tanto tiempo! ¡Será mi primera cita en la vida! ¡Gracias por aceptar! ¡Pero no se lo digas a nadie! ¡De acuerdo! ¡Claro! ¡No se lo diré a nadie! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hola, chicos! ¿De qué están hablando aquí? ¡Oh, Jax! ¡Qué inesperado verte aquí! Espero que no hayas escuchado de qué estábamos hablando. ¿No? ¿De qué hablaban? ¡No! ¡Necesitas saberlo! ¡Mejor súbete a tu cerdito y vete de aquí! Esperen, esperen. De hecho, vine aquí con malas noticias. ¿Qué noticias? ¡Cuenta! ¡Cum Pumni no está por ningún lado! ¡Se ha desaparecido otra vez! ¡Imagínense! ¡En pleno día! ¡Simplemente desapareció! ¡No me sorprende! ¡Con esa Pumni siempre hay problemas! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Qué pregunta! ¡Tenemos que buscarla! Bueno, entonces busquemos los lugares donde podría estar. Propongo ir a la playa. ¡Tal vez solo está tomando el sol! ¡Definitivamente podría estar en la playa! ¡Pero dejemos que los suscriptores nos ayuden y escriban en los comentarios dónde podría estar Pumni ahora! Espero que los suscriptores realmente sepan más que nosotros y nos ayuden a encontrarla. Así que, chicos, estamos en la playa. Sé que a Pumni le encanta jugar y relajarse aquí. Vamos a buscar algunas pistas. Por ahora no veo nada inusual aquí. Todo parece normal. ¿Realmente no encontraremos ni una pista? ¡Parece que no! Chicos, miren allá bajo la sombrilla. ¡Una tumbona rosa para tomar el sol! ¡Esa es de Pumni! Pero ella siempre la lleva consigo. Odia cuando alguien usa sus cosas. Esto es muy sospechoso y me da malos presentimientos. Vengan aquí. Necesitamos planear los próximos pasos. Chicos, miren, no hay bote. Normalmente siempre está amarrado aquí. Es cierto. ¿Cómo no lo notamos antes? El bote ha desaparecido. Supongo que alguien secuestró a Pumni y se la llevó en el bote. ¿Y a dónde creen que la llevaron? ¡Probablemente al faro! Porque solo allí llevan los caminos acuáticos. ¡Chicos, corran! ¡Vamos en los botes hacia el faro! ¡Espero que allí encontremos a nuestra amiga! Sí, corran. Están cerca de mi casa. Jax, hemos vivido en el circo digital durante varios meses. ¿Crees que no recordamos dónde están los botes? Yo solo quería recordarles, por si acaso se habían olvidado. ¡Vamos, chicos! ¡Suban a los botes! ¡Y tú, Ragata, salta conmigo! Está bien. Ahora me siento contigo. Rememos rápido. Necesitamos apresurarnos. Kane, rema con todas tus fuerzas. ¡Ahora me esforzaré y aceleraremos! ¡Ay, por qué me desvío a la izquierda! Kane, ¿por qué te fuiste a la izquierda? ¡Se rompió el timón! Eh, entonces alcánzame. Más tarde yo iré al faro. Veo que no sabes manejar un bote. ¡Sí! ¡Algo salió mal! ¡Puedes creerlo! ¡Simplemente no sabes manejar! ¡Chicos, vayamos rápido! ¡Subamos a la cima del faro! ¿Dónde estará nuestra amiga? ¡Corramos! ¡Pero tengan cuidado! Ahora enfrentaremos un desafío difícil. Subir por las lianas hasta arriba. ¿Podrás subir, viejo? ¡Por supuesto! Practiqué parkour y escalada durante 10 años cuando era joven. Todavía me sorprende qué tan multifacético eres, Kane. Hiciste de todo en tu juventud. ¡Ay, que sí! En mi juventud no me quedaba en TikTok. ¡Hacía deporte! Chicos, basta de discutir. Vamos a encontrar a nuestra amiga Pomni. Síganme porque en la habitación superior del faro no estaba. ¡Ragatha, baja más rápido! ¿Por qué te demoras tanto? Lo siento, chicos. Con el peso extra me cuesta pasar por estos estrechos huecos. ¿Acaso Ragatha se ha resignado a tener ese peso extra? Chicos, eso no es gracioso. Mejor busquemos a Pomni. Vamos por este puente. Chicos, todas las pistas nos llevan hasta ahora a estas montañas. Chicos, miren. ¿Ven eso? No veo nada. Allí aparecieron unos puentes y una puerta en la cima de la montaña. ¡Y esa puerta está abierta! Probablemente Pomni esté allí. ¡Corramos a verificar! Ahora estoy 100% seguro de que Pomni podría estar allí. Nadie de nosotros abrió esa puerta, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha entrado por esa puerta. Es la primera vez que veo esa puerta. ¡Jax, sube ya! Adelante, Kane. Sube tú primero. Chicos, esperen. No entiendo cómo subir. ¡Otra vez te pusiste tus tacones! ¡Cuántas veces te he dicho que no se usan tacones para escalar montañas! Lo siento, chicos. Es muy difícil para mí. ¡Soy torpe! ¡Por fin subiste! ¡Corremos hacia Pomni! Ya quiero oír su historia de cómo llegó a esa puerta. ¡Sí! ¿Y cómo la descubrió? Apúrense, chicos. No se retracen. Tenemos poco tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Todo va según el plan. Están corriendo directamente hacia mi trampa y pronto caerán en ella. ¡Finalmente estamos aquí! ¡Miren! ¡Esta es la puerta! ¡Sí! ¡Está justo aquí! ¿Y ahora qué hacemos con esta puerta? No lo sé, pero tendremos que entrar porque Pomni probablemente está allí. ¡Parece que realmente está allí! ¿Y quién de nosotros entrará? ¡Dejen que vaya yo! ¡En mi vejez no tengo nada que perder! Buena suerte, Kane. Bueno, chicos. Estoy bajando muy cuidadosamente para no caer en la nieve. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Espero que eso no sea Pomni! ¡Qué se esconde detrás de esa puerta! ¡Dios mío! ¡Chicos, aquí está Kaufmo! ¡Necesitamos escapar rápido o también me convertiré en un esqueleto! ¡Chicos, corran de aquí! ¡Necesitamos escapar urgentemente! ¡Aquí está Kaufmo! ¿Por qué gritas así, Kane? ¿A quién viste allí? ¡Detrás de la puerta estaba Kaufmo! ¡Necesitamos huir de aquí rápido o nos atacará! ¿Qué Kaufmo? ¡Ese Kaufmo! ¡Chicos, miren! ¡Está aquí! ¡Chicos, corran rápido! ¡Es muy peligroso! ¡Siento que está enfadado con nosotros! ¡Ragata, corre más rápido! ¿Por qué siempre eres tan lenta? ¡Adelántame y corre más rápido! ¡Kaufmo no me comerá porque no usé desodorante! ¡Dios mío! ¡Nos persigue! ¿Cómo vamos a escapar de él? ¡Ragata, corre más rápido! ¡Casi te atrapan! ¡Chicos, corran sin mí! ¡Parece que mi fin ha llegado! ¡Dios mío! ¡Me caí! ¡Ragata, baja por la pendiente! ¡Está bien ahora mismo! ¡Sólo que parece que me rompí un tacón! ¡Sí! ¡Corre más rápido hacia abajo antes de que Kaufmo te siga! ¡Tú puedes, Ragata! ¡Vamos! ¡Rápido, Kane! ¡Bajemos por el tobogán de agua! ¿Por qué no pudimos simplemente ir en los carritos? ¡Habría sido mucho más rápido! Porque los carritos hacen demasiado ruido y Kaufmo se habría distraído y nos habría perseguido. ¡Propongo tomar un atajo y saltar hacia abajo ahora mismo! ¡Kane, espérame! ¡Estoy sorprendido de que todavía estemos todos juntos! ¡Sólo falta encontrar a Povni en algún lugar! ¡Pero ahora estamos 100% seguros de que Kaufmo es el culpable de su desaparición! ¡Ragata está paralizada de miedo! ¡Corramos al circo para encontrar refugio! Lo siento, chicos. Realmente tenía miedo. Por eso no puedo reponerme. Por favor, no se detengan. Por su culpa puedo perder mi vida. Necesitamos correr lo más rápido posible y no tropezar con las piedras. Chicos, por favor, denle like y suscríbanse al canal si quieren que salvemos a Povni. ¡Finalmente hemos llegado! ¡Dios mío, amigos! ¡Miren! ¡Se ha vuelto enorme! ¡Parece que está en su última etapa de ira! ¡Oh, no! ¡Kaufmo se ha convertido en un verdadero gigante! Es increíble qué hacemos con él. No sé, pero es de un tamaño increíble. Es tan enorme que nuestro mundo ni siquiera puede cargarlo y desaparece. Sí, es realmente un gigante. Como Godzilla. ¿Qué hacemos ahora con él, chicos? No sé. Nunca he visto algo así. ¿Qué crees que hay dentro del cuerpo de Kaufmo? ¡Te creo que es Povni! Pienso que el payaso se apoderó de la mente de Povni y la transformó en este monstruo. Vaya, las noticias se vuelven cada vez más tristes. ¿Qué vamos a hacer? ¡Corramos rápido a la casa del árbol de Kaufmo! Tal vez allí encontremos una manera de salvar a Povni. Buena idea, corramos. Además, nunca he estado allí. Solo espero que el propio payaso no esté en casa, porque entonces nuestro plan está condenado al fracaso. Y no podremos hacer nada para ayudar a Povni. Y ella permanecerá siendo un monstruo gigante para siempre. Chicos, corran. Necesitamos apurarnos. ¡Ya veo la casa del árbol! ¡Chicos, deténganse! ¡Miren atrás! ¡Miren qué mesa tan enorme! ¡No parece que se ha vuelto aún más grande! ¡Imposible! ¿Cómo se volvió tan grande? ¡Es inimaginable! ¡Es más grande que nuestro circo digital! Chicos, es de un tamaño gigantesco, creciendo cada segundo. Necesitamos apresurarnos y resolver este problema de inmediato. Tarde o temprano crecerá tanto que simplemente destruirá el asombroso circo digital. ¡Oh! ¡Necesitamos encontrar algo que pueda detener a este monstruo! ¡Quizás alguna poción! ¿Quizás deberíamos buscar en mi casa? ¡Esperen, chicos! ¿Qué es esa cabaña en el bosque? ¡Esa casa del árbol! ¡Espera! ¿Qué hace aquí? ¡Yo no la construí! ¡Esa casa del árbol no es mía! ¡Tampoco es mía! Entonces definitivamente es la casa de Kaufmo. ¡Todo este tiempo vivió entre nuestras casas y cómo no lo notamos! ¡Eso da miedo! ¡Conejo! Yo me quedaré afuera vigilando. ¡Entra y trae todo lo que encuentres! ¡De acuerdo! ¡Enseguida! ¡Oh, qué difícil es subir estas escaleras! ¡Definitivamente no están hechas para mi altura! ¡Dios mío! ¡Qué poco espacio hay aquí! Pero chicos, miren qué cartel tan genial. Me gustaría llevármelo y colgarlo en mi pared. Y también hay unos donuts aquí. Probablemente muy dulces. ¡Es! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Es una computadora portátil! ¿Y tiene algún código de programación escrito? Me llevaré esta computadora portátil por si acaso es útil. Lo importante ahora es no romperla y no salir del programa. O el código se cerrará. ¡Genial, chicos! ¡Miren! ¡Hay otro cofre aquí! ¿Qué habrá dentro? ¡Oh! ¡Aquí hay una poción hermosa! Bueno, se lo mostraré todo a Kane. Él entenderá. ¡Hey, chicos! Voy hacia ustedes. He encontrado y llevo todo lo que había en esta casa del árbol. ¿Qué había en esa casa del árbol? Pues traje lo más valioso, como esta poción roja. ¡Mira qué bonita! Y también había una computadora portátil. ¡Mira qué cara y bonita es! ¡Dios mío! ¡No puedo creer que lo hayas encontrado! ¡Pon esa computadora en el tocón rápido! Básicamente, ese es el portátil de Kaufmo. Con este portátil, él hackea nuestro juego y el asombroso circo digital, creando maravillas. No puedo creer que sea su portátil. ¡Chicos! Ahora mismo intentaré cambiar este código de computadora para tratar de reducir el tamaño del monstruo Kaufmo. Y tan pronto como lo haga, lanzaremos la poción sobre él. ¡Rápido, hackea la computadora! ¡Bien, chicos! ¡Espero tener éxito! ¡Qué código tan complicado! ¡Necesito reducir el código de Kaufmo porque es demasiado grande! ¡Miren! ¡Este monstruo ni siquiera cabe en este mapa! ¡Esto es lo más increíble que ha pasado en el asombroso circo digital! ¡Un poco más y lo lograré! ¡Ah, sí, chicos! ¡Se ha vuelto un poco más pequeño! ¡Ay, chicos! ¡Miren, desapareció! ¿Se habrá ido completamente o simplemente se volvió tan pequeño que no podemos verlo? Definitivamente no lo veo. ¡Entonces vayamos a ver dónde está! ¡Corramos rápido y atrapemos a ese pequeño y astuto Kaufmo! ¡Por ahora no se ve a Kaufmo! ¡Probablemente esté cerca del circo! ¡Necesitamos apresurarnos a lanzarle la poción mientras todavía es pequeño! ¿Qué significa mientras todavía es pequeño? ¿Va a crecer de nuevo? ¡En el código de la computadora sólo podía establecer un tiempo máximo de dos minutos! ¡Así que tenemos ese tiempo para lanzarle la poción a Kaufmo antes de que crezca de nuevo! ¡Entonces debemos apurarnos! ¡Pero ni siquiera se le ve en el horizonte! ¿Dónde lo encontraremos? ¡No lo sé! ¡Vamos a buscar en el circo! ¡Chicos, miren! ¡Allí realmente corre algo pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pequeña molestia! ¡Vamos a atrapar a este pequeño villano! ¡Correré por delante para rodearlo! ¡Podremos atraparlo! ¡Detente, pequeñín! ¡Ya no tienes dónde esconderte! ¡Déjenme en paz! ¿Cómo se atreven a cambiar mi tamaño? ¡Netu, sal del circo! ¡Jax, mira! ¡Se está volviendo aún más pequeño! ¡Rápido, Kaufmo está saliendo a la calle! ¡Chicos, creen que sea Pumny o alguien más! ¡Sí, estoy seguro! ¡Es Pumny! ¡Porque se está encogiendo cada segundo! ¡Lancemos rápido la poción para que se transforme! ¡Chicos, denle like y suscríbanse al canal y ahora lanzaremos la poción! ¡Rápido, lánzale la poción! ¿Y qué? ¡Parece que no pasó nada! ¿Será que la poción está caducada? ¡Hurra, la poción funcionó! ¡Te salvamos! ¡Qué felices estamos de verte aquí, Pumny, nuestra querida amiga! ¡Gracias, chicos! ¿Pero pueden recordarme qué pasó? Porque lo último que recuerdo es una puerta en la montaña y a Jax. ¡Vamos, te lo contaremos todo en el camino! ¡Necesitamos salir de aquí rápido! ¡Cuéntenme rápido! ¡Imagina, Pumny! ¡Ese desagradable payaso Kaufmo tomó la apariencia de Jax y te atrajo a una trampa con la promesa de que podrías salir del circo digital! ¡Y luego te transformó en Kaufmo! ¡Creciste a un tamaño tan enorme que eras más grande que el circo digital! ¡Pero pudimos ayudarte usando la computadora portátil del payaso! Chicos, ¿qué tal si volvemos y tomamos esa computadora para nosotros? ¿Puede que tenga más información valiosa? ¡Eso no tiene sentido! ¡Seguro que ya recuperó su computadora y está tratando de restaurar los archivos! ¡Porque es lo más valioso que tiene! ¡Sí, Kane! ¡Tienes absolutamente razón! Chicos, asegúrense de darle like y suscribirse al canal. No olviden que si este episodio recibe muchos likes, invitaremos a un chico llamado Kinger a nuestro circo digital. Este show es posible gracias a ustedes, a sus likes y suscripciones. Así que denle like a este video ahora mismo y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y también escriban en los comentarios si les gustó este episodio o no. Aquí estuvimos yo, Pomni y mis amigos. ¡Hasta luego! ¡Finalmente son las 2 de la tarde! ¿Cuánto esperé este momento? Porque muy pronto vendrá Pomni. Sí, hoy tengo una cita con ella. Miren cómo me he preparado a conciencia. Inflé globos y arranqué una flor de su tallo en el jardín. ¿Seguro le gustará? Debo prepararme aún mejor y limpiar el desorden en la casa. ¡Oh, no! ¡Tengo copos en la mesa! Estoy seguro de que a Pomni no le gustan los copos. Así que debo quitarlos y poner algo más atractivo en su lugar. Creo que la mejor alternativa a los copos son los donuts. Los pondré aquí en la mesa. Y en mi caja fuerte colocaré este apetitoso pastel. ¡Qué torpe soy! ¿Cómo pude dejar caer el pastel? Espero que los microbios no hayan saltado sobre él y que Pomni no tenga indigestión. Espero que nadie lo haya visto, chicos. Por favor no escriban en los comentarios sobre esto o Pomni se enterará. Ahora necesito revisar mi hogar para ver si hay suciedad o basura. Porque la cita de hoy debe ser simplemente perfecta. Parece que mi casa está perfectamente limpia. Así que ya estoy listo para la cita con mi chica. Incluso me lavé las orejas por ella y me cepillé los dientes. Solo queda esperar a Pomni, a quien le daré este hermoso tulipán. ¡Qué extraño! ¿Dónde está Pomni? ¿Por qué se retrasa? Nunca ha llegado tarde a una cita en su vida. ¡Oh my gosh! Kaufmo, ¿por qué te estás aquí? ¿Por qué viniste? Hola Jax, también estoy feliz de verte. ¿Y tú tan elegante? ¿Te pusiste un nuevo mono? ¿O simplemente lavaste el viejo? ¿Acaso es hoy tu cumpleaños? Hoy no es mi cumpleaños. Tengo una cita con Pomni. Creo que sabes cuánto la amo. Por eso me he preparado. Entonces yo también vine a una cita con Pomni. Después de ti pasaré la tarde con ella. ¿Qué dices, payaso? ¿Te prohíbo ir a una cita con mi chica? Date la vuelta y lárgate de aquí. No arruines mi cita. O Pomni vendrá y se asustará de ti. Estoy muy molesto porque me prohíbes ver a tu chica. Si a dos chicos como nosotros nos gusta, la chica debe ser de ambos. ¡No soporto la competencia! Así que vete de aquí, Conejo Flacucho. ¡No toleraré tu presencia en mi cita con Pomni! No, ¿qué haces? Por favor, no. Genial. Me deshice del conejo. Y ahora no podrá invitar a Pomni a una cita durante mucho tiempo. Ahora puedo hacer lo que quiera en su casa. Simplemente me quedaré en su hogar y esperaré a que llegue Pomni. ¡Guau! ¿Cómo se preparó para esta cita? La casa está tan limpia y hasta hay algunos banjares. Donuts, pasteles, todo me gusta porque me lo comeré todo. Y ahora, mientras Pomni no llega, es hora de que me transforme en el Conejo Jax para que no puedan reconocerme. ¡Ay, cómo me duele la cabeza! ¡Esperen, chicos! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Por qué es tan aterrador? ¿Hay tanta telaraña y algunas herramientas aterradoras con cuchillas? Chicos, escriban en los comentarios para qué son. ¡Esto es muy, muy malo! Parece que Kaufmo me encerró en su guarida y solo me queda esperar a que venga y me coma. Me pregunto qué habrá en este cofre secreto. Para abrirlo se necesita una contraseña que, desafortunadamente, no conozco. Chicos, asegúrense de darle like y suscribirse al canal si quieren saber qué hay en este cofre. Kaufmo podría guardar cualquier cosa allí, desde tesoros hasta caparazones de tortuga. Mi tarea principal ahora es escapar de aquí. Espero que mis queridos amigos me ayuden a liberarme de este oscuro calabozo o me quedaré aquí para siempre. Espero que Jax no se enfade conmigo por llegar tarde a la cita. Hola, Jax. Feliz de verte. Hola, Pumny. Estás tan hermosa hoy. Tú también estás muy guapo hoy. Y veo que finalmente te cepillaste los dientes. ¡Por supuesto! ¡Me preparé para la cita! ¡Mira cómo decoré mi apartamento! Sí, veo que todo a tu alrededor se ve muy lindo. ¿Esos globos y dulces? Me esforcé mucho, Pumny. Oye, ¿por qué me llamaste? ¿Acaso solo vamos a estar aquí parados y charlando de esto y aquello? De hecho, tenemos una cita, si no lo has olvidado. ¡Ah, cierto! ¡Una cita! Ya me había olvidado cuál era el número de esta cita hoy. ¿A qué estás diciendo, Pumny? ¡Es broma! ¡Solo vine a verte a ti! Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tal si probamos unos deliciosos donuts? Escucha, tal vez vayamos a acostarnos en la camita. No creo que ir directamente a la cama sea la mejor idea. Mejor hagamos algo más. Por ejemplo, podríamos tomar té con donuts. Mira qué apetitosos están detrás de ti. ¡Se ven realmente apetitosos! Bueno, voy a probar. ¡Wow! Son realmente deliciosos. Tan dulces y con esa cobertura. Me esforcé mucho al hornearlos. Y aquí también hay un pastel apetitoso y globos. ¿Por qué decoraste todo así? Hoy tenemos una cita y todo debe ser perfecto. Por eso hice de mi hogar el lugar ideal para nuestra cita. ¡Estás un poco extraño hoy! Normalmente nunca me haces regalos ni decoras tu casa. Es muy sospechoso y no se parece a ti. No te habrás golpeado la cabeza, ¿verdad? No, todo está bien. Mejor salgamos a tomar aire fresco. Pero para mí has cambiado. Te has vuelto como más inteligente y culto. ¡Chuck, Pumny! ¡Hola! ¡Hola, Ragata! ¡Por fin te despertaste! ¿Cómo estás? Acabo de salir a refrescarme un poco después de dormir 12 horas. Tú siempre sorprendes, Ragata. Aquí nosotros, con Pumny, estamos bien. La verdad, Ragata, es que estás un poco estorbando porque ahora estamos en una cita. ¿Podrías irte? Chicos, ¿por qué no jugamos juntos? Estoy de muy buen humor para divertirme. Esto es muy divertido. Me encanta jugar. ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Ah, Ragata! ¡Parece que no entiendes! Ahora estamos en una cita. Vete de aquí amablemente o será de mala manera. ¡Jax! ¡No seas tan categórico! Ella simplemente sugirió que jugáramos juntos al escondite. ¡Pumny! ¡No te entrometas! Ahora un hombre resolverá todo. Quédate al margen y calla mientras echo a esta molesta, Ragata. Está bien, me iré. Veo que hoy no es tan de humor. Adiós, Ragata. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Jax! ¡No lo entiendes! ¡Me has ofendido! ¡Estás siendo muy cruel! No soy cruel. Solo no quiero que nadie arruine nuestro día. ¿Por qué echaste a mi amiga? Podríamos haber pasado un rato genial juntos. Cada día contigo es como una fiesta. Por eso no quiero perdérmelo. Entiende que por tu culpa, Ragata. Está muy triste. Quizás esté llorando en algún rincón. Ragata, realmente no me importa. Solo te amo a ti y a mí. Vamos, entremos a la casa. Fue un gran error salir. Sí, entremos rápido. Es inseguro aquí afuera con esas chicas molestas. Escucha, Jax. Miro a mi alrededor y tu casa se siente extraña. ¿Incómoda quizás? Hay una atmósfera tensa. ¿Cómo puedes decir eso? Me esforcé mucho. Inflé globos. Horné donuts. Hornets, pastel, tarta. Y dices que hay una atmósfera tensa en mi casa. Debería darte vergüenza ofender todo en lo que trabajé toda la mañana. Quizás nos acostemos en la cama. ¡Ya te dije! No me gusta la atmósfera aquí. No hay romanticismo. No iré contigo a la cama. No arruines mi humor, Pomni. La verdad es que me has cansado, Jax. Mejor voy a tomar aire fresco. Por favor, no te vayas. Toma este tulipán. Huélelo. Quizás te mejore el ánimo. Jax, me asustas. Nunca antes había sido así. ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué está pasando aquí? Están en su sano juicio. Ragata vino corriendo a mí muy molesta y dijo que la echaron. Porque estaba distrayéndonos de un momento importante. De nuestra cita. Y tú, Kane, también vete. Estás interrumpiendo nuestro tiempo juntos. Jax, ¿qué te pasa? Nunca antes te había visto tan enojado. Pomni, vámonos rápido a casa. No necesitamos estar frente a este viejo dentón. ¡Ay! Jax, no necesitas golpearme. Entraré a la casa por mi cuenta. ¿Qué te pasa hoy? Jax, has cruzado el límite. En mi circo digital no puedo permitir este trato hacia las chicas. ¿Por qué te comportas como una hiena? ¿Qué te pasa hoy, Kane? ¿Por qué me molesta si no puedes simplemente irte? Es mi chica y yo decido con quién habla y qué hace. Escucha, Jax. Definitivamente algo anda mal contigo. Tienes demasiada agresión. Quizás deberías visitar a un psicólogo. ¿Quieres decir que tengo problemas en la cabeza? Tú ni siquiera tienes cabeza. Puedes simplemente decir que te pasa. Déjame en paz si no quieres problemas. ¿Problemas? ¿En serio? ¡Me estás amenazando! Ah, te lo digo claramente. Te estoy amenazando. ¿Puedes irte amablemente, por favor? Recuerdo tus palabras. Espera venganza que no tardará en llegar. Espero con ansias. Perfecto, ese molesto Kane finalmente se fue. Ahora finalmente puedo disfrutar de mi chica. Jax, ¿qué te pasa? ¿Por qué echaste a dos de nuestros amigos? Debería darte vergüenza. Me da miedo estar contigo. Creo que me iré. No quiero verte más hoy. ¿No irás a ningún lado, Pumny? ¿Te prohíbo salir de esta casa? Eres mi chica y yo decido qué haces. ¿Qué quieres decir? ¡Déjame salir! Desde este momento solo me obedecerás a mí y mi primer orden es subir a la cama. Y no hagas ningún ruido. Jax, no, por favor, no. Chicos, tenemos que contarle todo a Kane de inmediato. ¡Algo raro pasa con Jax! ¡Nunca había sido tan malvado! Kane, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó, Ragata? ¿Qué haces aquí? Como siempre, dibujando. Pero ocurrió algo extraño. Había dibujado un paisaje. Pero ahora apareció una silueta en el cuadro. Escucha, esto es realmente extraño. De todas formas. ¿Viste lo que le pasó a Jax? Se volvió extraño. Fui a su casa y me echó con gritos y aullidos. Entiendo de lo que hablas, Ragata. También lo visité. Intenté averiguar qué le pasaba. Pero él también me echó. Y dijo que no quería volver a verme. Vamos rápidamente a su casa. Tengo mucho miedo por Pumny. Temo que él le haga algo. También estoy preocupado por nuestra amiga Pumny. Necesitamos averiguar urgentemente qué está pasando en la casa de Jax. Kane, ¿qué crees que hizo que Jax esté tan enojado hoy? Creo que hoy quería besar a Pumny, pero ella no se lo permitió. Y por eso se enojó y ahora se desquita con nosotros. Tal vez tengas razón, Kane. Rápidamente, entremos a su casa. Espera, Pumny. ¿Por qué no se mueve? ¿Qué hace aquí, en la cama? Quizás solo está durmiendo. Dudo que sea eso. No se despierta a pesar de que estamos hablando en voz alta a su lado. Pumny, despierta, por favor. Somos tus amigos. ¡Despierta! Ha comenzado el día. Es hora de ir a la escuela. Al oír la palabra escuela, yo no me despertaría. Sí, tienes razón, Kane. Espera, ¿qué es esa hendidura debajo de su cama? ¿No te parece extraño? Parece que no estaba allí antes. Definitivamente hay alguien debajo de la cama. Estoy segura. Entonces sugiero que tiremos un petardo allí. ¡Excelente idea! Espero que el petardo lo asuste. ¡Ragata, mira! ¡Alguien está saliendo de debajo de la cama! Kane, mira, es Jax. ¿Por qué se estaba escondiendo debajo de la cama? ¿Por qué vinieron a mi casa sin pedir permiso y sin tocar? ¡Lárguense de aquí rápido! ¡O usaré esta motosierra de manera inapropiada! ¡Jax, detente! ¡Somos tus mejores amigos! Esa sierra es para cortar árboles, no a nosotros. Y no se acerquen más a mi casa. ¿O realmente usaré mi motosierra contra ustedes? ¡Kane, corramos al piscina! ¡Por fin tus conocimientos de física escolar son útiles! ¡Rápido, salta a la piscina! ¿Creen que son los más inteligentes? ¿Pensaron que se lanzarían a la piscina y yo no podría alcanzarlos? Sí, mi motosierra se romperá en el agua, pero no podrán nadar mucho tiempo en agua fría. ¡Jax, por favor, cálmate y no te enojes! ¿Nos podrías contar qué te pasa y por qué sientes tanto odio hacia nosotros? Porque en los pocos meses que han vivido cerca de mí, me han cansado tanto que ya estoy harto de ustedes. Siempre vienen a mi casa y me molestan con sus estúpidas preguntas. Y hoy, cuando me distrajeron de mi cita con Pomni, eso fue la gota que colmó el vaso. ¡Kane, por alguna razón, creo que no es Jax! Nuestro dulce conejo no podría ser tan malvado. Sí, Ragata, también lo creo. Me parece que lo han hipnotizado o como si lo hubieran sustituido. ¿Quieren decir que no les agrado? Soy el mismo de siempre. Sí, queremos decirte que te has vuelto extraño e impredecible, Jax. Antes eras amable, pero ahora solo emanas agresión hacia nosotros. ¿Y qué quieres decir con eso? Nunca podrás cambiarme. Ahora lo comprobaremos. Tengo una poción secreta. Si te la lanzo, descubriremos tu verdadera esencia. No necesitas lanzarme ninguna poción. Necesito saber quién eres realmente. Toma esta poción. Oh, no, ¿qué has hecho? Sabía que dentro del cuerpo de Jax se escondía tú, Kaufmo. ¡Kane, mira! ¿Cómo no lo adiviné antes? ¡Ah, miserable payaso! ¿Qué has hecho con el verdadero Jax? ¿Dónde lo has escondido? Nunca les diré dónde escondía ese débil conejo. Así que deberían resignarse y vivir sin él. De eso nada, Kaufmo. No te dejaremos en paz hasta que digas dónde está Jax. ¡Qué risa me dan! ¡Qué risa me dan! ¡Realmente no entienden que nunca volverán a ver a Jax! Lo secuestré y ahora será mi prisionero para siempre. ¡Y le robé el alma a Pomni! Ahora me pertenece. Escucha, payaso. Esto no está dentro de las reglas y he oído que todos los payasos deben jugar según las reglas. Vamos a jugar un juego. Si ganamos, nos devuelves a Jax y Pomni. Pero si perdemos, puedes quedártelos. De acuerdo, juguemos, pero según mis reglas. ¡Síganme! Nuestra competencia será en vagones. ¿Qué vagones? Síganme y lo descubrirán. ¡Espero que no sea peligroso! Aquí estamos. Ganará el que logre recorrer más tiempo en este vagón sin marearse. El que se maree primero y quiera bajarse será el perdedor. De acuerdo, iré primero. Espero poder ganarte y daré 10, 20 o incluso 30 vueltas. ¡No lograrás ni siquiera dos vueltas! ¡Este es un desafío para verdaderos extremistas! Chicos, no pensé que sería tan difícil para mí. Realmente comienzo a marearme y siento que mi cabeza da vueltas. ¿Tendré que rendirme y saltar del vagón ahora mismo? ¡Ragaza! ¡Aguanta un poco más! ¡Puedes hacerlo! Creo en ti para que completes al menos tres vueltas. ¡Ya no puedo más, Kane! Voy a detenerme ahora o todo mi desayuno de hoy terminará en el césped. Me siento tan mareada. ¡Ah, qué vergonzoso! ¡Sólo lograste tres vueltas! ¡Fue tan fácil! ¡Definitivamente ganaré este desafío! Ahora solo sabes hablar, pero cuando llegue el momento huirás llorando. Así que adelante, muéstranos cómo planeas ganarnos en este difícil desafío. Sin problemas. Miren y aprendan, perdedores. ¡Chicos! Mientras este payaso intenta ganarnos, ¡yo lo superaré! Estoy listo para dar otras diez vueltas y no me marearé. Así que ya han perdido. ¡Perfecto! Ahora solo necesito instalar un par de rieles y comenzará a dar vueltas en círculos. ¿Qué han hecho? Ahora estoy dando vueltas en círculos. ¿Cómo se les ocurrió eso? ¡Esto es contra las reglas! ¡Ya me estoy mareando! ¡Ja, ja, ja, perdedor! ¡Te vas a marear muy rápido y perderás! Chicos, me siento mal. Por favor, sáquenme de aquí y ayúdenme a detener el carrito. ¡Te advertimos que no deberías jugar juegos con nosotros! ¡Siempre ganamos! Chicos, por favor, detengan el carrito. Admito mi culpa y liberaré a Jax. Solo ayúdenme a salir de este carrito. Me siento muy mal. Está bien, eso fue muy convincente. Creo que nos devolverás a nuestros amigos. Oh, chicos, gracias por detenerlo. Me siento muy mal. Tengo un mareo terrible. Nunca más jugaré a sus juegos. Fue una muy mala idea. ¡Aquí tienes, Ragata! Lanza esta poción a Pomni y ella revivirá. Y al conejo lo encontrarán bajo el agua. Esa es la única pista que puedo darles. Adiós, chicos. Espero que nunca más nos encontremos. ¿Puede ser que ese desagradable payaso se haya arrepentido y nos haya dado la poción de resurrección? ¡Entonces corramos a Pomni y usemos la poción! Cuanto más tardemos, mayor es el riesgo de que la poción no funcione y Pomni nunca reviva. Sí, rápido. Tienes razón. Debemos apurarnos. Ya quiero oír su dulce vocecita y las palabras de agradecimiento que nos dirá Eso me calentará el alma. ¡Sí! ¡Vamos rápido a la casa de Pomni! ¡Dios mío! ¡Está inconsciente! ¡Qué aspecto tan terrible! Chicos, asegúrense de suscribirse al canal y darle like pues los likes y suscripciones aumentarán las posibilidades de que la poción de resurrección ayude a Pomni a recuperarse. ¡Ragata! ¡Lánzale la poción! De acuerdo. Espero que realmente funcione. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Cómo me duele el cuello! ¡Chicos, me salvaron! ¡Qué feliz estoy de verlos! Sí, te lanzamos la poción y reviviste. Vamos afuera y te contaremos todo en detalle. Pomni, ¿puedes contarnos cómo terminaste inconsciente en la cama? Realmente no lo entiendo muy bien pero Jax estaba muy enojado y agresivo. Me empujó a la cama y después no recuerdo nada más. Te sorprenderá, Pomni, pero no era Jax. ¿Quién era entonces? Estoy segura de que era un conejo. ¡Era Kovmo! Resulta que secuestró a Jax y lo encerró en algún lugar. Luego tomó su forma y empezó a acosarte. ¡Vaya! ¡Cómo no me di cuenta! Siempre sospeché que algo andaba mal pero pensé que estaba enojado porque no había dormido bien o su zanahoria se había echado a perder. ¿Qué haremos ahora? Ahora necesitamos encontrar a Jax. Si Kovmo lo encerró en algún lugar, ¿cómo lo encontraremos? ¡Kovmo dijo que Jax está bajo el agua! ¡Propongo buscarlo en este lago! Chicos, ahora estamos en un bote pero como solo había uno, Kane se quedará en la orilla esperándonos mientras regresamos con Jax. Está bien, chicos. Los esperaré en la orilla. Me pregunto dónde estará Jax. Espero que tenga una máscara de buceo o un tanque de oxígeno porque si no, se asfixiará bajo el agua. Realmente no entiendo qué hacemos aquí. Este lago está completamente vacío. Estoy revisando cada metro pero sin éxito. ¡Rágata! ¡Entendí! Necesitamos nadar hacia la entrada del sótano submarino de Jax. Probablemente esté ahí atado a un radiador. Eres un genio, Pumny. Seguro que lo encontraremos allí. También creo que está aquí. Ahora necesitamos sumergirnos y revisar cada rincón de este sótano. ¡Vamos, Pumny! ¡Baja rápidamente! Chicos, esperen. Yo también voy con ustedes. Lamentablemente, todavía no veo a Jax por aquí pero debemos seguir adelante. Estoy segura de que está escondido en algún lugar por aquí. Huele a zanahoria mordisqueada por aquí. Parece que realmente podría estar aquí, sentado en un rincón y comiendo zanahorias por montones. Sí, Kane, espero que realmente esté aquí. Este túnel es tan largo. Pero si Jax estuviera aquí, ya habría respondido a nuestras voces. ¡Oh, no, chicos! Hemos llegado al final de este sótano y Jax no está. ¿Qué haremos ahora? Pumny, sube por la escalera. Está bien. Ya estoy subiendo. Chicos, hemos salido en mi habitación. Chicos, por favor, ayúdenos a encontrar a Jax. Ya no sabemos dónde más podría estar. Por favor, escriban en los comentarios si saben exactamente dónde está el conejo. En ese momento, nadie sabía dónde podría estar el conejo Jax, pero su ubicación no estaba tan lejos. De hecho, estaba en medio del lago, en una cueva secreta que servía como comedor para el monstruo Kaufmo. Chicos, por favor, ayúdenme. He estado aquí varias horas y no sé cómo salir. He buscado salidas, pero no he encontrado nada más que arañas y telarañas. Por favor, escriban en los comentarios a mis amigos dónde estoy para que al leer sus comentarios vengan a rescatarme. Y también denle like y suscríbanse al canal para promover este video y que tenga muchas vistas. Así mis amigos definitivamente sabrán dónde estoy. Y ustedes, con sus likes y suscripciones nos motivan a grabar nuevos episodios. Aquí con ustedes, yo, el prisionero del sótano, Jax. ¡Hasta luego!